Ten cuidado, a continuación vas a ver algunos autos que no tienen repuestos, no se consiguen, no hay. El primero de ellos es la Kia Telluride. La Kia Telluride es una crossover mediana que fue presentada en febrero del año 2019 y ahora renovada para el año 2023. Incluye un motor 3.8 V6 de 291 caballos de fuerza con tecnología CVVT, transmisión automática de 8 velocidades para mover a este gran vehículo, tracción delantera o integral dependiendo de la versión, y comparte los componentes vitales, mecánicos y electrónicos con su hermana gemela, la Hyundai Palisar. Y es por supuesto, por sus tamaños, su peso y sus características, la sucesora de la Kia Mojave, que fue descontinuada en el año 2019 para darle pase a la Kia Telluride. Este es un vehículo, pues como te dije, mediano, de tres filas de asientos, pues que se ve mucho más grande de lo que su segmento aparenta. Es un vehículo que también se vende poco porque es costoso. Empieza desde los 39 hasta los 45 mil dólares dependiendo de donde te ubiques y es un vehículo, pues que a mí me gusta un montón. Tiene una gran claridad con respecto al suelo, una gran también diseño exterior e interior, pero lamentablemente, pues no hay repuestos para la Kia Telluride, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque al ver una marca de autos tan grande como Kia, que no se vende tanto un modelo, pues recortan, acortan la importación de repuestos varios para pues darle prioridad a otros repuestos de vehículos, pues que se venden muchísimo más. Es dinero perdido si tuvieran repuestos ahí en los almacenes grandes de la Kia Telluride porque simplemente la gente no la compra. Es más, si tú te compras una Kia Telluride en muchas partes de América Latina, te la estás jugando porque inclusive si algo te falla, aún estando con garantía, habría que esperar a que Kia, la oficina y pues todo el proceso de saduanaje, envío y pagos se hagan para que llegue el repuesto de tu Kia Telluride, que muchas veces podría ser vital para su funcionamiento. Este es un vehículo que repito, fue presentado en febrero del año 2019 y no ha tenido buena cantidad de ventas, no ha tenido un muy buen nivel de aceptación en general, pero por sobre todo en América Latina, donde las camionetas de este tamaño que son medianos no son muy populares, pues inclusive los modelos más nuevos se venden poco y es por esto es que mi consideración veo que la Kia Telluride sería un problema porque es un vehículo al cual no le llegan muchos repuestos. Otro auto que considero que tampoco le llegan muchos repuestos y puede llegar a tener problemas es el Mini Countryman. El Mini Countryman es una crossover subcompacta de lujo que fue presentada por primera vez en el año 2010 y en el año 2014 recibió un Fizzlip bastante importante. Ya en el año 2017 se presentó su segunda generación. Este auto es fabricado tanto en Holanda, en la India, Indonesia y también en Malasia. Incluye motores desde los 1.600 litros turbo cargado hasta los 2.000 centímetros cúbicos turbo cargado y tiene variantes manuales y automáticas. Este vehículo es fabricado enteramente por la marca BMW, pero no en Alemania. Además de esto, lo hace que comparta piezas, ingeniería y plataforma con la famosa crossover BMW X1 pero también comparte algunos cuantos problemas electrónicos y mecánicos con la anterior camioneta mencionada. Pero eso no es todo. La Mini Countryman no solamente tiene menos repuestos que la BMW X1 sino que también son más difíciles de conseguir, inclusive para los dealers autorizados. Si se te rompiera un faro, si se te rompiera algo importante para el funcionamiento de este vehículo lo más probable es que tengas que esperar. Así es muchachos. Esperar que muchas veces es más costoso que el propio dinero. El tiempo perdido esperando que llegue una pieza crucial para tu Mini Countryman podría ser una realmente razón para dejar de comprarlo o pensar en comprar otras opciones, inclusive la BMW X1 que recibe muchísimas más piezas, la recambia, muchísimas más importaciones y también, por supuesto, muchísima más atención de parte de las gran cantidad de empresas numerosas empresas que traen la BMW X1 y también la Mini Countryman a América Latina. Mucha gente voltea a ver más la BMW X1 que la Mini Countryman y esto se traduce directamente en stock de repuestos, en inversión también de las marcas encargadas de importar repuestos. Así que piénsalo muy bien porque puede ser que tengas un gran problema. Otro auto que también tiene muy pocos repuestos a pesar de que se vende bastante es el MG ZX que en algunos lugares se conoce como MG ZS. Esta es una crossover subcompacta fabricada por Zyke Motors bajo el nombre MG. Fue anunciada por primera vez en el año 2016 y es el vehículo mejor vendido de la marca en el mercado internacional, más que el MG3 y más que el MG6. Incluye desde motores 1000 centímetros cúbicos hasta los 1500 centímetros cúbicos dependiendo de la versión y en algunos mercados también se comercializa con una versión que incluye tecnología híbrida con motores eléctricos. Sus transmisiones recorren todo el espectro desde los manuales hasta las automáticas más regulares y también pasando por las automáticas con tecnología TBT. Pero también hay que reconocer que es un vehículo que tiene muy poca cantidad de repuestos por el tema de que es un vehículo que no se vende tanto. En comparación a otros vehículos de otras marcas, este no se vende mucho y por lo general empresas pequeñas son los que importan y se encargan de la distribución de esta clase de vehículos en muchas partes de América Latina. Empresas pequeñas que no se dan abasto para traer todo el stock necesario para reemplazar y arreglar las delicadas piezas del MG ZX o MG ZS dependiendo de cómo lo consigas. Pero es un vehículo que sí, es muy representativo de la marca, es un vehículo que a mucha gente le ha gustado, que mucha gente quiere y pero que lamentablemente al momento de tener un desperfecto que también y muy lamentablemente son comunes y constantes en esta clase de autos, considero que el MG ZX o también llamado ZS como se ve en esta fotografía, es un vehículo que no tiene suficientes recambios, no tiene suficientes repuestos como para que tengas una vida saludable y contenta junto a ella. Otro vehículo que no tiene tampoco muchos repuestos es la Volkswagen Touareg, este es un vehículo todoterreno del segmento E fabricado desde el año 2002, solo se ofrecen en tracción integral en las cuatro llantas y es llamada Touareg en honor a los habitantes del interior del desierto de Sahara, por su notoria fuerza y capacidad para adaptarse a los nuevos cambios. Este es un vehículo que tiene por supuesto el gran motor V10 de Volkswagen Turbo alimentado que también es reconocido por tener muchísimos problemas, además de también mucha fuerza. Lamentablemente este vehículo también es muy poco comercializado porque es costoso, eso sí, es muy muy costoso y es que compite directamente con la Porsche Cayenne, la Audi Q7, la Audi Q8, entre otros vehículos ya de gran tamaño que son imponentes y llenos de lujo y pues la gente por lo general se decanta por aquellos otros modelos de otras marcas alemanas un poquito menos generalistas que irse por la Volkswagen Touareg y esto por supuesto afecta directamente en su importación de piezas, en su importación de recambios, en mano de obra calificada para hacerle mantenimientos y todo, por lo general esta camioneta es la que falla en ese ámbito, en repuestos, porque realmente los necesita, no solamente repuestos para arreglarlas, sino también para hacerle su mantenimiento. Es muy complicado hacerle un servicio de cambio de aceite a esta clase de vehículos, es más, hay que inclusive desarmar muchas partes del motor para llegar a hacer cambios de filtros y demás que hacen que este vehículo sea complejo y muy muy difícil de mantener, especialmente si es que no tienes piezas de recambio importadas. El último auto que te quiero mencionar que yo considero que casi nulo tiene repuestos en América Latina es el Mazda Rekizoi. Este auto fue fabricado en la planta de Mazda en Hiroshima, Japón y diseñado por Ikuo Maeda en el año 1999. De este modelo se fabricaron poco más de 192.000 unidades para todo el mundo, desde el año 2002 hasta el año 2012, que fue descontinuado de manera oficial. Incluía un motor delantero longitudinal con tecnología rotativa de 189 caballos de fuerza y diversas versiones especiales que podían llegar a tener hasta más de 250 caballos de fuerza. Todas las versiones tenían tracción trasera, lo que lo hacía un vehículo muy ideal para la gente que le gustaba el deportivismo y la sensación de conducción con tracción trasera. Era un auto ligero y pequeño. Tenía, por supuesto, transmisiones automáticas o manuales, siendo las manuales las más famosas, reconocidas y deseadas, y un diseño increíble, pero lamentablemente siempre se consideró un auto incomprendido y, por supuesto, además, un vehículo problemático por la gran cantidad de repuestos que necesitaba que a la fecha del día de hoy es prácticamente imposible conseguir Mazda RX-8. Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Gracias.